Amigos, amigas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Pendejo Chef. Pendejo Chef. Pendejo Chef, ¿qué significa o de qué trata Pendejo Chef? Pendejo Chef es el programa donde cuatro participantes compiten para ver quién cocina mejor, quién hace mejor platillo de comida. Vamos a conocer a los cuatro participantes. Chicos, adelante, un aplauso público. Hola, yo soy el Chef Lucas Urquijo. Yo creo que esta competencia puede estar difícil, pero... XD Yo creo que puedo ganar esta competencia, aunque sea difícil. Sé cocinar Maruchan. Primero, para la buena suerte, un gangstaing. Bueno, Arura, voy a ganar esta pinche competencia porque yo ya he hecho un buen de cosas de cocina. De hecho, hasta tengo una serie completa de cocinar y ya había hecho milanesas. No he hecho algún digas, así que creo que lo voy a cagar. ¿Qué es la pena? Huevos, huevos, huevos. ¿Qué es eso? Hola, yo soy Carlitos, pero cuando soy Chef me llamo Charlie. Lo único que sé hacer es jugar fútbol. No sé qué vamos a hacer ahorita porque no escuché. Tengo miedo, ¿no? Bueno, una me la pela. Este... ¡Papá! Lucas, tú ya pasaste. Te puedo decir, por favor, va Yankee. Ah, pensé que era la entrevista sobre penis. Ah, no, no es. Ok. Hola, mi nombre es Shanky. Me dice Fede. Pero también me pueden decir pa' que coa porque soy muy bueno cocinando pastelitos. No sé, cabrón. Tú me dijiste. De hablada, güey. Voy a ganar porque sé cocinar cereal. Soy muy bueno, la verdad, ¿sabes? Con Cheerios. Ah, bueno. Vamos, chup. Ok, chicos. La cosa es muy simple. El que cocina el mejor platillo va a ser el ganador de 10.000 pesos mexicanos. Las reglas son muy simples. No se pueden copiar nada más que eso. Van a haber dos rondas. En la primera ronda van a tener que cocinar espagueti con albóndigas. Cuando esté listo el platillo, el juez que va a probarlos, que ahora se los presento, es un poco intimidante, va a elegir a los dos finalistas. Y la ronda final va a ser cocinar la comida favorita del juez. Ven, ven. No. Milanesas empanizadas de carne con puré de papa. Estos son los ingredientes que van a poder usar en este video. ¿Alguna pregunta, Carlitos? No. Chicos, ya hemos conocido a los cuatro integrantes y ahora es momento de conocer al juez de esta competencia y tengan cuidado con él. Les presento a el juez. Amigos, él es el juez. Tengan cuidado con él porque él es un poco complicado de entender. Él va a ser el encargado de probar todas las comidas. Hola, ¿cómo están todos? Me presento, mi nombre es el chef Federico Vigemani. Soy el creador de Pendejo Chef. Y el día de hoy tenemos a cuatro pendejos que van a competir para hacerme la mejor comida. Sinceramente le tengo confianza a dos de ellos. Los otros dos son un desastre. Ahora se van a dar cuenta, seguramente. Pero bueno, espero que disfruten el show. Si les gusta el show, regálenme un like. Eso lo tendría que decir el otro Fede, no yo. Pero aprovecho de decirlo. Like. Así, está todo listo para empezar. ¿Participantes, listos? Sí. Sí. Esto va a estar muy interesante. Ok, chicos. Estén a punto de empezar a hacer las albóndigas, ¿ok? Acá no hay reglas, no hay ninguna. Luquita, esto es sospechoso. ¿Qué hiciste con eso? Un hueco para el huevo. Amigos, la competencia de la pasta con albóndigas empieza ahora. Max, ¿qué estás haciendo? Voy a ponerle escondimentos. Una pregunta muy importante. ¿Se lavaron las manos? Sí, así sabe más rico. Carlitos, te veo un poco perdido, bro. ¿El masaje es por algo, Shanti? Para que se relaje la planta. Exacto, es para que esté más aguadita como... ¿Por qué era todo sexual? No entiendo. Chicos, ¿ustedes también son así? ¿O son solamente ellos? Están todo el tiempo haciéndote ustedes chistes turbios. Iván, ¿quién piensa que va a ganar? Max, es segurísimo que va a ganar Max. Carlitos parece que está haciendo otra cosa con la... ¿Ahorita voy a hacer bolas del tamaño de mis huevos? Amigos, en cuanto a la pasta, ya la pusimos a cocinar en la misma olla porque me di cuenta que tengo solamente una olla. No la pensé. No me previne. Shanti, ¿por qué miras así? No, 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 nada. Tú dices que no hagamos cosas sexuales. No, no me previne, dije. ¿Qué acabas de hacer? Huevo. Huevo. Chicos, ya va pasando 15 minutos. Necesito que se apuren, por favor. ¿Sí? Sí, señor, ya. Fede, ya podés volver. Chicos, ¿cómo van? Me acaba de decir el juez que va muy mal. ¿Qué está pasando? Shanti, ¿piensas pasar a la final en serio? O sea, ¿me vas a contar qué es eso? No sé, la verdad. Parece mierda de perro. Ah, y la base y todo. Eso suma un punto extra, ¿eh? Estoy levantando porque no quiero que los condimentos se sienten tanto. Me gusta, me gusta. Max, ¿cómo vas? Bien, bien chingón. Ya también tiene la mantequilla. Ah, adelantado, Max. Eso suma puntos extra. Shanti. Pendejo. Eso, díselo a tu perro. Eso se ve muy bien, Max. Y aparte, mira cómo chilla. Escuchen, escuchen, ASMR. Carlitos, tienes alguna técnica de co... Estaba hablando. Pues yo durante el tiempo que estuve en la cocina veía que Max estaba muy determinado. Muy, muy determinado. Al punto donde me llegó a empujar y me lastimó el brazo. Carlitos, la verdad, no le puse mucha atención, ya que está enano y mi visión es como por acá y él está como por acá. Lucas, se la pasaba jugando con sus albóndigas y metiéndoles el dedo. La verdad, no estoy muy seguro. Estoy muy enojado porque todos me copiaron. Cuando le puse la carne, huevo y el coso de pan, fue mi idea y todos me copiaron. Además, yo quería jugar con la carne y los pendejos me miraban raro. O sea, ¿qué tiene, güey? O sea, pues la verdad yo siento que voy bastante bien. Yo creo que voy a ganar esta ronda, la vamos a pasar. Guarura y yo, es lo que estoy pensando. No sé qué onda con Yankee porque me dio mucho asco ver sus albóndigas con tanto huevo. Creo que Lucas tiene algo con la carne. Puede ser que al rato vayan a hacer algunas cosas, pero bueno. Pues no sé qué pensar, o sea, yo estaba haciendo todo lo que sabía hacer. La única cosa que sí, y se le copió la idea de Lucas del huevo en la cara. ¿Cómo se sabe madre? Pero eso fue porque el Fede no nos había clarificado bien que teníamos que ponerle y que no. Entonces ya le puse el huevo, pero el Yankee copiando y copiando todo lo que hacían. Sinceramente, yo no tengo nada que decir. Simplemente quería decirles que no se olviden que el 11 de diciembre, o sea, en muy pocos días, tendremos nuestra última fusión del año en el show de Fede y sus vecinos. Chicos, de verdad quiero que vayan todos en la última oportunidad de vernos. Y va a ir Luquitas como invitado especial el show, ¿ok? Allí nos vemos. El link de los boletos está abajo en la descripción. Papás que están viendo este video, por favor, lleven a sus hijos. De verdad, les agradecería muchísimo. Les va a encantar. Sí, aparte va a ser un buen regalo de Navidad. Es un buen regalo de Navidad. Así que ahí nos vemos, ¿ok? Los queremos mucho. Y el show de Fede y sus vecinos, hermanos de verdad. Bueno, chicos, mientras estos chicos terminan de hacer sus platillos, es mejor que hagamos un corte y vamos a la presentación final de cada uno de ellos. Fede, juez, apronta tu boca. Ah, no, eso suena muy turbio. Eh, apronta tu paladar. Eh, eso también suena muy turbio. Eh, apronta... Es momento de probar sus asquerosos platillos. A ver qué p*** hicieron el día de hoy. Ah, vamos a ir así. Ah. Carlitos, pueden pasar, por favor. Se le queda. ¿Te imaginas que se le caiga, cabrón? Buenas tardes, señor juez. Hoy en día de hoy le traigo un platillo, es espagueti, tipo pettuccini. Bueno, es una salsa de tomate. Bolas de carne, este, preparadas al sazón. Ok, la presentación me gusta. Está un poco frío lo que admitimos. Sí, fue por culpa de ese p***jo. Tengo que admitir que eso es cierto. Yo estaba esperando mucho tiempo mientras Luquita seguía cocinando. Mientras estaban todos listos. Me gusta la presentación. Hay bondigas chiquitas que se pueden comer solamente de un bocado. No hay que comerla por la mitad y eso me gusta. Y es momento de probarlo. ¿Nervioso? No. ¿Hm? No. ¿Estás seguro de que estás nervioso? Seguro. Agarro una albóndiga. Hija de p***paste. Me gusta la consistencia de las albóndigas. Están bien cocinadas, eso me gusta, no están crudas. Me gustó mucho el sazón de las albóndigas. Me gustó mucho la pasta. Pero algo que no me gustó mucho es que le faltaron un poquito de sal. Pero es un platillo que sí podría comer. Ya puedo decir que podría. ¿Puedes restaurarte el plato? Muchas gracias. Max. Adelante, por favor. Tu agüita. Me gusta la presentación. Ok. Tengo que admitir que se ve mucho más italiana la comida. Cuéntame sobre tu presentación. Pues es pasta con albóndigas. Ok. ¿Y esto qué es? Ah, es el pasote de tu refri. ¿No es albaca? No. Porque tú no tienes albaca, porque eres pobre. Voy a quitarlo. Quiero ver la consistencia de las albóndigas. Vamos a ver. Buena mía. Buena mía. No va a meter en mi ropa. No se vale. No se vale. Está muy frío, cabrón. Está muy frío, cabrón. Bueno. Manos arriba. ¿Está bien? Tengo una palabra que decir nada más. Y esa palabra es... Guau. ¿Puedo probar? ¿Hm? ¿Puedo probar? Hola, mía. La ocupación de p***. Tengo que admitir, y no es por show, está muy, pero muy guau. Bueno, ha sido de las mejores albóndigas que he probado acá en México. Y estoy impresionado, Max. La verdad. Oye, ¿qué es con el comino, cabrón? Yo quiero probar. La verdad que el cond... ¿Qué haces acá? La verdad, están muy bien sazonadas. Saben muy ricas. Max, ¿qué pedo, güey? No mames. O sea, mis papeles gustativos explotaron. Me pasé de p***, cabrón. No puede ser tan bueno, pene. Y es la primera vez que hago albóndigas en mi p*** vida. No mames, están cabrón. Dame eso. ¿Esto les gusta? No mames. Shanky, por favor. Adelante. Tengo que admitir que a primera impresión la presentación no se ve nada... ¿Apetitosa? Apetitosa. Qué bueno que te diste cuenta. Y claro, le traje su bebida favorita, Electrolit de naranja. Le traje agua como los demás pobres. Mirame. Mirame. La abóndiga se ve un poco seca. Común, mi abueli. No huele muy bien. Huele a pescado. Hasta me da miedo probarlo. Todo va a estar bien. La abuelo. Hasta me. Hasta me. Hasta me. Qué pasó. Chanky, tenés que cocinarlo a matar al juez. Ok, amigos, perdón por los problemas técnicos. Te voy a contar qué pasó. Resulta que la albóndiga tiene la consistencia que parece líquido. Entonces, cuando la probaba, recordé cuando la estabas amasando que parecía un líquido y me gané de vomitar. O sea, miren esto. Ay, no mames. Chanky, ya puedes ir a tu lugar. Quiero probarlo. Quiense en un huevo, 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 quiense en un huevo. Y ahora viene el platillo de Lucas. Bien, el espagueti estuvo bien. Por favor, adelante con tu plato. Llegué, perrazo. Ok, déjame explicarte el plato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco albóndigas de carne, de lo mismo que todos. Tiene pasta, salsa y queso, por si no lo habías montado. También una papa de decoración, porque... ¿Por qué se ve piola, bro? Espera, espera, instrucciones, porque este plato es más elaborado que el de esas perras. Tienes que revolver la pasta con la salsa para que tu paladar se deleite. ¿Y por qué no lo hiciste tú, cabrón? Cállate, los que no me copian de los demás revolviendo todo, porque no soy flojo, bro. ¿Y acá quién se cagó, Lucas? Yo, pero era para que se viera bonito. Las albóndigas son un poco grandes, tengo que metí, son como más grandes que mis huevos. No estoy comiendo un bocado. No es lo mismo, pruébala. ¿Qué es lo que está cruda? Está peor, cabrón. No, está cruda. A ver, agarra otra. No, está cruda. Muy bien. Muérdelo, ¿cómo huele? Acuérdate del huevo. Si vomitas, te pego. Estás asesanando. No, no, piensa en albóndigas, piensa en albóndigas. Cállate, piensa en albóndigas. ¿Quién sabe en un huevo? ¿Quién sabe en un huevo? Piénsate al mojón de Lucas de ahí. Cállate, pendejo. Ya. ¡No! ¡No! Literal, no saben a nada. A nada, Fabio. ¡Madre! ¿Saben a qué le da nada? Eso, tipo, la nada. No saben a comida. No saben a nada. ¿A quién sabe? ¡Sabe a puta albóndiga! Prueba la pasta. Normal. ¿Por qué eres tan...? Prueba la pasta. ¡Es muy buena! Pendejos. Le digo pendejos porque se llama pendejo chef. No me digas pendejo. Yo no soy pendejo. Tú eres pendejo. Y tu perro es pendejo y se va a morir mañana. Las albóndigas de Lucas también están bien pendejas. ¿Pero decirle Jackie? ¿What the fuck? ¿Broma, pendejo? Tengo que admitir que ya me hizo trabajo. Hay uno que no me gustó ni nada. Ay, Lucas. Tengo que decirle que ya tengo a mis dos elegidos. ¿Me dan dos? Sí. Vayanse a la p***. Los dos finalistas de pendejo chef parte 1. Parte 1 digo porque si ustedes dejan muchos likes en este video, vamos a hacer la parte 2. Y seguramente sea en la casa nueva que me voy a mudar el próximo año. No digan nada más que eso, pero sí. Si ustedes dejan 200.000 likes en este video, haremos la parte 2 de pendejo chef. ¿Ok? Los dos finalistas del episodio 1 de pendejo chef son... Max y Carlitos. Lucas, déjame de darte una opinión. Me gustó. Me gustó mucho tu pasta. Pene. Pero tus albóndigas sabían a nada. Y nada es peor que mierda. Si sabe a la c*** madre. Chicos, es momento de llegar a la gran final. Milanesas empanizadas con puré de papa. ¿Qué? Ojeción. ¿Ya ves que el show se llama pendejo chef? ¿No serán los más pendejos los que ganan? Espérate, me te chingaron con... Vamos con la final. Pendejo chef. Pues, ¿qué se le puede hacer? He perdido. Pero en el segundo episodio regresaré con todo. Obviamente, si le dan like al video. De re turbio, ¿no? Ya, perdí. Perdí los 10.000. ¡Por pendejos! Tú también perdiste, imbécil. Pero bueno, o sea, yo sé que mi carne y mi pasta estaba increíble. ¿Y cómo que sabía nada? Bro, estaba más buena que el parcerito. What the f***. ¡A huevo! Primera ronda finalizada. Ganó It's Carlitos o Charlie en el mundo de la gastronomía. Pasamos Max y yo. Estoy muy emocionado. Y tengo una idea para mi platillo de la milanesa. Entonces necesito que la milanesa sea muy buena. ¡Me la pelaron! ¡A huevo! Mi querido público, bienvenidos todos a la gran final. Amigos, como les comenté al principio del video, la prueba final es hacer la comida favorita de Fede Juez, que es milanesas con puré. ¿Se sienten confiados? ¿Se sienten que van a cagar? No, yo siento que voy bien. ¿Quién piensa que van a ganar? Yo. No, yo. Ya saben, chicos, tienen acá los ingredientes, los huevos, la carne, el empanizado y todo lo que quieran meterle. Recuerden que el ganador se va a llevar 10.000 pesos, ¿ok? El efectivo. Y amigos, este reto empieza ahora. Chicos, este reto me emociona mucho. Ya quiero que Fede pruebe las milanesas con puré, porque es su comida favorita. A ver, te tengo mucha hambre, Diego. Tienes mucha hambre. Luchitas, ¿cómo vas, bro? Muy bien. ¿Qué se siente haber perdido 10.000 pesos? Cállate. Mi pasta estaba muy buena. Max se ve que tiene experiencia en lo que está haciendo. Es que ya lo había hecho. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Tenderizador de carne. What the fuck. Ok, muchos condimentos. Así me gusta Max. Chicos, ¿están copiando la idea de Max? Es que es muy buena idea. No, fue mi idea. Están copiando. Lo estoy robando. Están copiando. Fedeás algo. Te voy a dejar pasar esto. Gracias, mamá. Mientras dos chicos cocinan de otro lado, tenemos a un chico jugando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, parce. No, re turbio, Iván. ¿Qué? Max ya va bastante adelantado. Ya puso la mezcla de huevos con la cual va a mojar las carnes. Caballito recién va poniendo los huevos. Max, ¿dirías que el queso parmiseo es clave para las milanesas? Pues no. Uff, esta milanesa se ve muy rica. ¿Cómo vas, Carlitos? Muy confiado, muy bien. Eso es lo que me gusta, que no voy presionado. Cada quien voy a su nivel. No tienes que ir a los talones de nadie. Esto puede ser como tú quieras. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Qué hace este niño? Los niños de hoy en día. Carlitos, ¿cómo vas, amigo? Bien, jefe. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Se ve buena esa milanesa. Sí, ahorita acá la estamos empalizando. Estamos poniéndola un toque. Le va a gustar. Sigue así, hijo. Gracias. La bendición. La bendición, padre. Muchas gracias. ¿Cómo vamos por aquí, Max? Cochinando. ¿Qué le ha pasado a esa milanesa que está como... Le faltan empalizados en el medio, ¿no? ¿Cómo van las papas para el puré? Eso no es mi pedo. Niños, recuerden que le faltan 20 minutos para la degustación, ¿eh? Voy a ir a check. Voy a ir al baño. Quise hacer una inspección sorpresa y la verdad me sorprendí. Perditos va un poco lento, pero va bien. Lo veo seguro. Y Max ya estaba friendo la milanesa. La verdad, lo va muy bien. Siento que va a ser una decisión muy difícil. ¿Y no acaso a este pendejo? Y amigos, he vuelto. ¿Cómo van? Muy bien, muchas gracias. Vamos bien. Ya estoy cocinando la milanesa. Me había tardado un poco porque Max ya estaba cocinando, pero vamos bien. Ah, sí, perdonen. Es que no tengo dos cocinas. No soy millonario. Te voy a dar 10 picafrensas, cabrón. Y quiero que le digas a Chef Fede que soy la p*** reata. ¿Te entendido? Ajá. Vale, te quiero, hermano. Cuídate. Tenemos las papas listas, a punto de hacerse puré. Tenemos a Max a punto de terminar de puré de papas. Y giramos por la izquierda, tenemos a Carlitos viendo TikToks. ¿Os estás compitiendo en pendejo Chef? ¿Piensas que es cualquier tipo de programa? Es un programa de Fede y Giovanni. Chicos, no quiero hacer mucho spoiler del resultado final, así que vamos a hacer una transición y va a ser momento del resultado final. Qué nervios que tengo. Vayan a buscar una bebida, vayan a buscar una botana porque esto está llegando a su fin. Chicos, hemos llegado a la gran final y es momento de conocer sus nuevos platillos. Antes que nada, ¿nerviosos? Sí. Vamos a decir a Karen. Tengo que admitir que se ve muy bien. Y vamos a empezar con Carlitos. Aquí le dejo, es una milanesa, tuvo algunos problemas con ella. El puré de papas está bien cocido, aparte es muy suave porque le puso la técnica de mi abuelita. Creo que está mal una cosa que yo no puedo cortar así. O sea, sería así, ¿no? Algo que no me gustó es que no solamente tienen que ser cuidadosos con la comida, sino con la cocina. Como estáis viendo en imágenes, casi prenden fuego en mi casa. Había humo por toda la casa, pero en fin. Vamos a hacer que me olvide de eso, ¿verdad, Lucas? Sí. Bueno, vamos a probar esta milanesa. Está muy seca. Voy a intentar no poner expresión facial. Ahí va, puré de papas con milanesa. Me gusta porque tiene la textura de las papas. Me gusta. La milanesa está un poco seca. De todas formas, está bien. Max, adelante, por favor. Dios, el cojito por usted, no se preocupe. Eso no va a sumar puntos extras, las dudas. Me gusta la textura. Me gusta el empanizado. Se ve crocante. El puré de papas tiene pimienta, me gusta. Uh, tiene quesito, ¿no? Quesito y no de mis penes, de parmesano. Ok, vamos a probar la milanesa. Vamos a hacer un poco de puré. Todos se deciden con esta mordida. Uy, amigo, alista de be... Tenemos a un ganador de Pendejo Chef, episodio 1. El ganador de Pendejo Chef, episodio 1, es... ¡Max! ¡Agua! ¡Vamos! Felicidades, ha sido el ganador. Ha sido el ganador de los 10 mil pesos. Amigos, amigas, este fue el final. Recuerden, si quieren un episodio 2 de Pendejo Chef, háblenos a ver con muchos likes. Y suscríbanse para que lleguemos a 17 millones según yo llegamos este mes. Así que apúrense. Recuerden que estoy en Catar en este momento, filmando para YouTube, haciendo historias en Catar en los partidos. Acá también se va a Fede Vigiani. Vean mis historias para estar al tanto, ¿ok? Quisiera a los 4 chicos que aparecieron en este video. Pero más al ganador, más al ganador. Y también a Iván, que nos ayudó a grabar este video. Muchas gracias, Iván. 11 de diciembre, yo, Fede, mis vecinos. Los quiero ver a todos ahí. Link en los boletos se va por la descripción. Tranquilo mucho. Gracias por ver este video. Y nos vemos en 2 días con un nuevo video. ¡Chau! Este es mi nuevo saludo a partir de ahora. ¡Chau! ¡Chau!